¡Cávame un juego a crónica, loco! ¡Dale a firmar, guacho! ¡Dale a firmar! Si, guacho, guacho, sacá la cámara, boludo. ¿Qué vos? Qué loco, te dije que salí a la cámara, ¿eh? Pshhh, vos quedé a la cámara. Claro, ¿no? No fuera, como esas cosas que nunca te alcanzan. Dañata, tonta y vidrio, en un asco de frío. ¿Por qué pasa que yo... ¿Qué pasa? ¡No! 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 Escena del sexo... A ver, Pablo, decí algo. ¿Cómo que el comedor le voy a Spray? ¿No lo puedo dar a mí? ¿La prima del mes? Dejálele tanto fin, boludo. Llegó el postre. ¿Quién es que hay nuevos fríos? No, eh. No, me tendría que haber pedido el postre. No, mirá lo que es del hecho. ¿Pues que va a probar con el bolquito para pedir 15 minutos? Mirá a este poqueño, ¿sie, tío? Cinco minutos tengo para grabar. ¿Voy a hacer un huevo brinco? Mirá que voy a mojar el pancito en el huevo. Acá el postre, boludo. Aquí es la primera vez negra que está ahí. ¡Salí de ahí! Mira el moda ¡Sija punta!